Hola, soy Pablo Suárez Manrique, académico del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana y autor del libro Trabajo Social, Arte y Poética, una visión transgresora. Quisiera invitarlas e invitarlos a conocer su contenido, donde trato de plantear una reflexión sobre lo que modestamente llamo la dimensión estética. La estética es una ciencia que nos habla de algo inexistente en lo real y pone al centro del debate lo bello, trasladándonos más allá de la razón y la acción científica. La estética y el arte nos abre un nuevo paradigma, donde los sentidos y las emociones cobran un valor fundamental, transformándonos en profesionales sentipensantes en la búsqueda de los derechos y las justicias sociales que demanda la ciudadanía. Les invito a que puedan descargar el libro desde nuestro sitio web editorial.utem.cl